Hola amigos. Bienvenido a nuestro canal. Hoy vine a ustedes con noticias sobre Ebru Sain y Acnaquzu. El comportamiento sincero de Acni y Ebru en la noche de premiación llamó la atención. Todos los detalles están en nuestro vídeo. Antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir nuestro vídeo con tus seres queridos. Puede apoyarnos aún más haciendo clic en el botón unirse. Además, tus comentarios son muy importantes para nosotros. También estaré esperando tus comentarios. Gracias desde ya. Pasemos a nuestro vídeo. Sí, queridos seguidores, la famosa pareja Acnaquzu y Ebru Sain, a quienes el mundo de las revistas sigue de cerca, sacudieron la agenda con su comportamiento sincero en una noche de premios. Los momentos amorosos de la pareja fueron recibidos con gran interés por sus fanáticos y periodistas de revistas. Aquí están los detalles. La popular pareja del mundo de las revistas, Acnaquzu y Ebru Sain, dejó su huella en la agenda con una sorpresa inesperada en el evento celebrado en una noche de premiación. Los momentos íntimos del dúo emocionaron a sus fans. Acnaquzu y Ebru Sain hicieron una entrada brillante en la noche de premiación. La elegancia y elegancia que mostraron en la alfombra roja hizo que el nombre de la pareja hablara en la prensa sensacionalista antes del evento. Acnaquzu y Ebru Sain llamaron la atención con el éxito que lograron en sus respectivas categorías en la noche de premios. Las actuaciones actorales del dúo estuvieron entre los elementos que dejaron huella en la noche. En la noche de premiación, Acnaquzu y Ebru Sain impresionaron con sus momentos sinceros. Los toques inocentes, las miradas amorosas y la cercanía mutua del dúo se reflejaron en las lentes de los reporteros de las revistas. Acnaquzu y Ebru Sain recibieron felicitaciones de sus colegas y amigos junto con los premios que recibieron en la ceremonia de premiación. Estos momentos reflejaron el amor y apoyo del círculo social de la pareja. Las imágenes detrás del escenario de la noche de premios revelaron los momentos agradables de Acnaquzu y Ebru Sain. Sus risas, bromas y gestos mutuos revelaron el vínculo especial que existe entre la pareja. Acnaquzu añadió uno nuevo a sus gestos románticos en la noche de premios. Acnaquzu, que sorprendió a Ebru Sain con el premio, expresó su admiración por su novia pronunciando un emotivo discurso en el escenario. Ebru Sain tuvo momentos emotivos en su discurso de agradecimiento tras recibir el premio. Sain agradeció especialmente a Acnaquzu y enfatizó que su apoyo contribuyó en gran medida al éxito de su carrera. En las entrevistas realizadas en la alfombra roja se habló del amor de Acnaquzu y Ebru Sain. Las expresiones amorosas y los rostros sonrientes de la pareja hacia el otro atrajeron gran atención en el mundo de las revistas. Después de la noche de premiación, Acnaquzu y Ebru Sain compartieron publicaciones en sus cuentas de redes sociales. Las notas románticas que se escribieron y las fotos que tomaron permitieron a la pareja compartir su amor con sus fans. Los momentos íntimos de Acnaquzu y Ebru Sain en la noche de premios hicieron que sus fanáticos celebraran en las redes sociales. Los momentos amorosos de la pareja fueron recibidos con gran entusiasmo y cariño por sus seguidores. ¿Cómo mostrarán los proyectos futuros de Acnaquzu y Ebru Sain el impacto de su comportamiento sincero en esta noche de premios en las huellas del amor en el set? ¿Los proyectos en los que el dúo participa juntos presagiarán la continuación de momentos amorosos? Los momentos íntimos de Acnaquzu y Ebru Sain en la noche de premios generaron un gran revuelo en el mundo de las revistas. El amor del dúo y sus proyectos futuros se han convertido en un tema de gran curiosidad para sus fans y seguidores de la revista. Estimados seguidores que tengan una idea sobre este tema, escriban sus opiniones en los comentarios, gracias de antemano. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Estén atentos para obtener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en recibir información sobre nuevos vídeos, mantente saludable. Adiós.